¿Qué tal amigos? Todo un gusto poder traerles a ustedes este contenido. El día de hoy hablemos de los 3 mejores SUV 4x4 para 7 ocupantes. ¡Vamos a conocerlos! Particularmente la palabra SUV significa Sport Utility Vehicle o Vehículo Deportivo Utilitario. Sin embargo, cuando hablamos de un 4x4 aquí el énfasis tiene un carácter totalmente diferenciado. Arranquemos de esa premisa que particularmente los 4x4 verdaderos están construidos en forma de chasis de escaleras o bastidores. En este video te presentaré los Mid Sides, segmento de 4x4 para 7 ocupantes. Antes de continuar te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Además recuerda, todos los días estamos subiendo contenido. Si necesitas asesoría en el mundo de los autos, visita nuestro sitio web www.solucionesautosfull.com donde también podrás descargar totalmente gratis nuestra guía básica para comprar auto nuevo. En este mundo de los Mid Sides 4x4 en forma de chasis, escaleras o bastidores tenemos grandes contrincantes. Esta familia de hecho está diseñado bajo el concepto o los vehículos que hacen parte de pick-up de tamaño medio. Por ejemplo, Toyota Hilux es el mismo SW4. El Ford Everest es la misma configuración del Ford Ranger de última generación. El Mitsubishi Montero Sport es la misma plataforma del Mitsubishi L200 o Sportero. Y el Chevrolet Trailblazer es la misma plataforma del Colorado o S10. Hablemos de la última renovación o estructuración del Ford Everest. Como es de forma natural, el Ford Everest hace parte principal de la familia de los Mid Sides Segmento D que a su vez hace parte de la plataforma del Ford Ranger. Aquí contamos con una configuración bastante variada dentro de los diferentes mercados. El Ford Everest es un producto con cualidades fuera del asfalto realmente interesantes. Y estas van mucho más allá de sus competidores más directos. El diseño angular de la carrocería le da mejores ángulos de ataque, ventrales y de salida. Además, esta nueva reestructuración de diseño se ve realmente hermosa. Hablando ahora de características de motorizaciones, es un producto sumamente variado. Ya que es un vehículo pensado para muchos mercados. De hecho, el bloque principal es un motor biturbo 2 litros. Aquí tenemos 210 caballos a las 3.750 revoluciones y 500 Nm de torque a las 1.750. En esta última generación, este motor está acoplado a la caja automática de 10 velocidades. Este motor de aquí es denominado Panther, biturbo diesel. Además, cuenta con reglamentaciones medioambientales de países europeos. Por otro lado, tenemos el motor gasolina ECOBUS 2.3 litros, sacado del Ford Explorer. Aquí, de forma increíble, contamos con 310 caballos. Sin embargo, la versión más interesante para nosotros es la V6 turbodiesel 3 litros. Como pueden notar, tiene una gama de motorizaciones realmente amplias. Donde sus potencias son tan variadas, que es difícil pensar que este producto aquí es meramente citadino. Se trata de una bestia para trabajo diario. Y también es un 4x4 por excelencia para toda tu familia. Si hablamos de esquema de seguridad, el producto en cuestión tiene la interfaz de Copilot 360 y Plus. En Infoentretenimiento y Conectividad, posiblemente este producto de aquí sea superior a todos los que vamos a mencionar a continuación. Empezando por el clúster de instrumento. Una pantalla virtual de 12 pulgadas. Cuenta con SIM 4.0. Última actualización de Infoentretenimiento de la marca. Pantallas multimedia que van de 8 a 12.4 pulgadas tipo tablet. Android Auto. Apple CarPlay. Wi-Fi. 4 GLT. Y otras características. Al llegar este producto a América Latina, no va a contar con estas. Aparte de todo, y como si se tratase de un vehículo de características premium, contamos con sistema de audio firmado por Bunny Olusenf, uno de los mejores dentro de la industria. El Ford Everest definitivamente no solo es un excelente 4x4 de la vieja escuela, sino que es un producto pensado para toda tu familia, ya que puedes alojar hasta 7 ocupantes. De forma cómoda, aquí no sacrificas confort interior y tampoco calidad en los materiales. Este producto de aquí, definitivamente para nosotros es uno de los mejores. Continuamos rápidamente con el Toyota SW4. Quiero aclarar que el orden no representa superioridad o inferioridad. Sencillamente y para nosotros, estos de aquí son los mejores. El Toyota SW4 ya es un viejo conocido. Este de aquí está montado directamente en la misma plataforma, segmento de, tamaño medio de un Toyota Hilux, el de toda la vida. El producto en cuestión es una excelente estrategia dentro de la marca Toyota, vendido además en mercados preseleccionados. Tailandeses, indonesios y gran parte de América Latina. Este vehículo destaca particularmente por su confiabilidad. Además de ser buca insignia de la marca Toyota en algunos mercados, bastante exigentes para el tema 4x4. En cuanto al tema de motorizaciones, tenemos una bandeja muy amplia en todos los mercados. Podemos iniciar con un motor sencillo de 4 cilindros, 163 caballos, versión gasolina. Uno de los puntos que le critico al mismo es que comparte la caja automática de 6 velocidades en todas las versiones. Y este sería un punto a mejorar. Por otro lado, tenemos una versión de 4 litros, un motor sumamente grande y sumamente exagerado en temas de consumo de combustible, ya que puede hacerte desde los 15 a 20 kilómetros por cada galón. Aunque es un motor potente, en una configuración en el mapeo de 245 caballos, creemos que es el menos eficiente en cuanto a consumo de combustible respecta. Por otro lado, tenemos un bloque de 2.4 litros, 150 caballos pero 420 Nm de torque. Para mí esta configuración de aquí también es algo acertada, sin embargo, para 4x4 te recomendamos o la versión V6 o la versión 2.8 del restyling, 201 caballos de potencia y 500 Nm de torque. Así que ese producto en cuestión tiene una condicional. Si vas a comprar la versión V6 es un excelente 4x4 de 7 puestos, o si vas a comprar la versión 2.8 turbodiesel. Si te vas por la unidad de 163 caballos 4 cilindros, te va a decepcionar. Lo mismo va a suceder con la variante 2.4 turbodiesel. Ojo, ya están advertidos en este video. Si hablamos de esquema de seguridad, ahora con la nueva suite TSS de la marca Toyota, es un producto que se ha puesto a la par de vehículos como el Ford Everest. De hecho, Latin NCAP para el año modelo 2021 sacó 5 estrellas, significando de esta manera uno de los únicos productos bajo esta calificación. El Toyota SW4 sin lugar a dudas es un producto muy bien armado en cuanto a estos términos. Contamos con control de tracción, control de estabilidad, ayuda de arranque en pendientes, control de descenso, mitigación de balanceo en la carrocería. Tenemos diferenciales los cuales podemos bloquear para 4x4. En la configuración TSS, detección de peatones, animales y ciclistas, sistema de luces automáticas, cruz control adaptativo, hasta detección de líneas en carril y centrado en la misma. Como pueden notar, el producto en cuestión se ha actualizado conforme a sus competidores más directos, ya que los modelos 2021 hacia abajo no contaban con estas características, así que bien por Toyota que es un producto que se ha actualizado últimamente. En tema de infoentretenimiento y conectividad, sí nos va a quedar debiendo muchísimo conforme a los vehículos que aparecerán en esta categoría, así que se sacrifica un poco el confort dentro de la carrocería para tu familia. No los juzgo a ustedes si a lo mejor se van por el Ford Everest, ya que frente a este, el SW4 no tiene nada que hacer. Su pantalla es básica, colores básicos y aunque cuenta con Android Auto y Apple CarPlay, no cuenta con mapas precargados para nuestras regiones. Además, la cogenería, el salpicadero y todo lo que tocas, se nota de calidad un tanto inferior. No me malinterpreten, es un excelente producto, sin embargo hay mejores. El Toyota SW4 destaca definitivamente por su alta confiabilidad y durabilidad. El interior se bien es bastante mediocre y muy insulso, cumple su función a cabalidad. Sigue siendo un vehículo de 3 filas de asientos para 7 ocupantes y un excelente 4x4. El último vehículo es el Mitsubishi Montero versión E-Sport. El Montero Sport para mí es uno de los productos más extraordinarios dentro de este segmento clase y categoría. Tiene uno de los diseños más agresivos y más esperados con ángulos bastante cerrados o cuadrados para hacer de este un producto excelente en 4x4. Una de las cosas que más me gusta del producto en cuestión es su diseño bastante llamativo. Aquí no tenemos queja alguna acerca del producto. Y obviamente se trata de algo subjetivo. Cuando entramos a mirar la configuración de sus motores, contamos con varias unidades. Tenemos la configuración 3 litros MIF SOS MPI. Es un motor V6 24 válvulas de 3.000 centímetros cúbicos, 216 caballos y 290 Nm de torque aproximadamente. Esta unidad de aquí, si bien es bastante particular, no es una unidad que nosotros recomendemos, ya que el motor específico para realizar o para 4x4, mejor relacionado en todos los términos, es el motor 4 cilindros de riel común 2.4 litros. Estamos hablando de 178 caballos a las 3.500 y 440 Nm de torque a las bajas 2.500 revoluciones. Aquí la caja automática es de 8 velocidades. Contamos además con levas tras el timón y un modo de conducción Sport. Tenemos unidades además con Supercell 4WD2, bajo la caja mecánica de 6 velocidades. En estructura de seguridad, es un producto sumamente cualificado dentro de estos términos. Control crucero adaptativo, asistente a ayuda arranque en pendientes, control de tracción, control de estabilidad, sistema de prevención de impactos frontales, sistema de prevención de aceleración no intencionada. Es una cualidad que me pareció muy interesante en el producto. En algunas configuraciones y mercados cuenta con detección de peatones, animales y ciclistas y sistema de freno automático. Aparte de esto, detección de señales de tráfico. Tienes que revisar que la unidad que se encuentra en tu mercado tenga estas ayudas o cualidades para que sea un excelente SUV de tamaño medio 4x4 para 7 ocupantes. Si no tiene esto, pues sencillamente puedes optar por el SW4, Ford Everest o inclusive el Chevrolet Trailblazer. En cuanto a tema multimedia, contamos con una pantalla básica LCD de 8 pulgadas, Android Auto y Apple CarPlay. Tenemos asistencia de estacionamiento con cámaras visión 360 grados. He visto configuraciones de pantallas totalmente digitales o virtuales para el clúster de instrumentos de 12 pulgadas. La tapicería por otra parte está bastante pulida. Contamos con configuraciones interiores muy acertadas dentro del segmento y la categoría, estando un par de peldaños por encima del SW4. En las versiones tope de gama podemos notar un estilo de cuero muy bien trabajado y además los espacios en habitabilidad interior es uno de los mejores en cuanto al tema de distribución. Si quieres un excelente 4x4 con uno de los mejores diseños exterior, este de aquí es la versión que deberías comprar. Con lo que sí debemos tener cuidado es el esquema de seguridad en el producto, ya que no siempre llega con las mejores cualidades para los mercados latinos. Y como te hice mención anteriormente, entonces estarías mirando mejor un SW4, Ford Everest, Mercedes, inclusive el Trailblazer de la marca Chevrolet. Bueno estimados amigos, esto fue todo por hoy. Tuvimos tres excelentes 4x4 de tres filas de asientos, SW4, Ford Everest y Mitsubishi Montero Sport. Déjame aquí abajo en los comentarios con cuál de estos tres te quedaría si por qué. No siendo más, nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias por ver este video! Gracias por ver el video.